Lucir traje inmaculado, zapatos impolutos o pelito repeinado son algunas de las premisas que se deben tener en cuenta a la hora de preparar una gran cita. Bordalás empieza el partido y cumple rigurosamente con todas ellas. Sin embargo, algo pasa y la cita termina así, como se amanece un domingo de resaca. Son las consecuencias de una tarde loca en el Alcoraz llena de euforia. De nervios. Los efectos de una ceremonia en la que poco a poco el gentleman encominado va desmelenándose, descubriéndose. Hasta tal punto que toda acción suya va acompañada de un intento de atusado. Está incómodo, pero por más que se empeñe en detenerlo, ya es imparable. Su melena se mueve al son de su garganta. El caos ha vencido al orden y por más que el Getafe salga victorioso de una batalla a vida o muerte y parezca olvidarlo. Por su cabeza sigue rondando una perturbación. Una metamorfosis no deseada. La de Sir Joseph Bordalás. En Pepe. En Cero. De Movistar Plus. La de Sir Joseph Bordalás. La de Sir Joseph Bordalás. ¡Gracias!